Y en el terminal de transporte de la ciudad de Florencia, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, lograron la captura de Luis Eduardo Rondón Reyes, alias Negro Antonio, presunto explosivista del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 62 Miller Perdomo, de las disidencias de las FARC. La Policía Nacional del Departamento del Caquetá y gracias a las actividades desarrolladas por nuestros investigadores y las labores del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra la captura mediante orden judicial de alias El Explosivista, perteneciente a Algador 62 Miller Perdomo. Esta captura de Luis Eduardo Rondón Reyes, conocido como el Negro Antonio, se está materializando por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines terroristas, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Hacía parte de esta estructura delincuencial, Algador 62, la cual cumplía órdenes del extinto cabecilla alias El Gato y en la actualidad de Sergio Carvajal. También se le encargaba de fabricar cilindros bomba para atentar contra los uniformados y fuerza pública y la infraestructura en el Caquetá. Resaltar que ejecutó atentado con artefacto explosivo a patrulla policial el 10 de julio del año 2019 en Cartagena del Chairá. De esta manera lideraba también la instalación de cilindros bomba el pasado 4 de septiembre del 2019 en Cartagena del Chairá. A esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente y se le dictó medida intramural.